En la otra partida Ah, verga, me tocó ser el de ese Bueno, voy a ser el rojo Me tocó ser Bueno, voy a ser el negro No, no puedo En la otra partida Culpeé como a tres güeyes Y a los tres los sacaron A ver si me tocó ser el impostor A ver, amarillito se ve bien Sí, amarillito porque soy chico banana Inicien, malditos Creo que falta uno Ah, no, sí, 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 falta uno Se mete al otro, bro A ver si nos toca ser el impostor Ay, a ver qué sale, a ver qué sale Yo no sé qué hago aquí en este juego, men Vámonos Ya, se vieron diez Ojalá no nos toque ser el impostor Hay que ser changuitos porque nos toca ser el impostor Ojalá que nos toque Mamá, me tocó ser el tripulante, güey Ay, no hay pedo A ver Me voy a ir con un men Pero no sé con quién A ver Me voy a ir con el chico limón Chico limoncito Chico naranja A ver, espera Voy por acá A ver Aguanchu Puede ser uno de estos tres también, eh Sin pedo Están en la armería Voy por acá Voy a arreglar Este, güey, ¿por qué me sigue? Este, güey, ¿por qué me sigue? ¿Por qué me sigas, maldito? A ver si lleva Lleva a sus nietos ahí A ver Por acá Creo que la luz ha estado por acá La médica Noo Güey, 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 güey Quítate a la verga ¿Qué me estás buscando, mate? Tengo miedo, güey Espera Eh, el negro, el negro, el negro Va a ser el negro, güey Va a ser el negro O el rojo Hijos de su puta madre 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 ¿Quién fue? ¿Quién fue? No mames Eh, quítate, quítate Porque puede ser este, güey Puede ser este, güey Arreglalo Arreglalo No, 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 no Es el verde Es el verde No lo arregla, güey No lo arregla Aguanta Es el verde, güey Es el verde, güey Es el verde No mames No lo arreglaba, güey Espera Es el verde, güey Es el verde O el rosita No sé Espera Sí, va a ser el verde Va a ser el verde Va a ser el verde, güey Yo lo vi A ver Déjame, voy a ir de este lado Donde estaba la Ir a la maite La maite, la maite ¿El negro? Juanita ¿Qué es ese ahí, Juanita? A ver Voy a ir para acá ¿Por qué? Es el verde, güey Es el verde No mames Es el verde, güey Es el verde Digo que es el verde A ver si no sale uno Por una rejilla Lo veo y denuncio Papaya Aquí otro verde, güey Tengo miedo, güey Va a ser uno de estos, güey Tengo miedo Que se rime ese verde, limón Ese verde, limón A ver Por acá Por acá Por acá Por acá Por acá Por acá No mames El rojo es ese, güey No mames El verde No mames El verde No mames El verde, güey Estoy viendo el verde, güey Es el verde, limón A ver A ver Espera, espera, espera ¿El negro? ¿Aquí estaba el negro? No ¿Es un cadáver? No No, de aquí Chinga, su madre ¿Aquí está? Si viene el Yona ¡Ahí viene el Yona! ¡Ahí viene el Yona! Esto para allá, Yona ¿Qué es de aquí, güey? ¿Esto qué, güey? ¡Ahí viene el Yona! No mames Ese es Yona, güey A la verga Quita de aquí, güey El rojo, el rojo, el rojo, el rojo Vamos por acá El blanco ¡Ah! No mames A ver Vamos a ver qué pasó Yo amarillo, plátano La neta, no sé ni qué pedo, eh Pero Juanita Encontré un cuerpo, mate No, la mate Es la mate ¿Algo vio algo? No, yo no 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 Estoy pensando que es Juanita A ver ¿Dónde estaba? Voy a hacer como que se peleen para que saquen a uno y al chile Ah, no mames No sé, güey ¡Ah! Al verde lo mataron, güey No sé si al verde o qué Y Todo fue por el rojo, güey A ver Y al rojo no era el impuesto, güey ¡Ah! ¡Pobre de Felipo! No mames Era el verde, güey Es el naranjado Es el Yona, güey Estoy seguro que es el Yona, no mames Ese era el puto del Yona O la mate No mames No mames No mames No mames No mames No mames O la mate No mames No mames Al mar de la fe si no, si no es ya ni modo vamos a matar por Mayte lo siento Mayte pero Mayte es Mayte todos por la Mayte soy tímida chupa todos por la Mayte que pendejo la Mayte votó por mi yo que we no no mames we no we es el Yona we es el Yona pinche Yona mamón puñetas ay hijo de su puta madre es el Yona es el Yona pobre Mayte Pobre Mayte Juanita reporta mucho porque te ve sospechosa yo digo que Juanita es porque reporta mucho vamos a ver a ver si nos peleamos a ver eres tú yo apenas si me muevo ay Juanita te me vas mi Juanita se va la Juanita wey se me dice que va a ser el Yona donde está el puto se me dice que ya murió el Yona va a ser el DLC va a ser el DLC va a ser el DLC me voy a quedar aquí porque tengo miedo tengo miedo de que este wey me vayan a bajear o algo ira 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 ay no mames otra vez es el DLC reportó yo estaba donde resulta que me quieren sacar a mi a la virgen wey donde estabas es el verde porque se desapareció y todos por el verde wey a ver yo voy a votar por el verde chinga su madre el verde ah no mames a ver aquí me salí del pinche juego y salió verga si si era si era si era no mames no mames no wey yo tengo miedo va a ser el rosa va a ser el rosa huevo va a ser el rosa va a ser el rosa va a ser el rosa o el DLC uno de los dos cabrones eh es el DLC es el DLC es el DLC es el DLC lo voy a seguir lo voy a seguir es el DLC es el DLC wey a la verga no mames aguanta aguanta no no me voy a mover de aquí es el rosa es el rosa no mames no mames el rosa donde esta donde esta el rosa donde esta el rosa que haces ahí DLC ah no manches ya esta para alla a la verga la verga no mames no wey es el DLC es el DLC no mames el rosa donde esta aquí esta wey va a ser el rosa cuantos por el rosa ya se la sabe pay ah no que dice le hacen pay no es el rosa wey es el rosa huevo no wey es el rosa igual DLC no es que no mames los dos están igual ah la verga la verga no 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 me encerro me encerro me encerro no 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 me voy a encerrar wey espera que esta es la definitiva es por el rosa o el blanco la verga la verga la verga viene 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 joder su puta madre wey que onda que onda que onda que onda vente pa' acá ay no mames no mames eh 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 quítate a la verga que onda pa' yo pa' acá que onda que onda que onda que onda que onda eh wey puta madre Era el rosa Puta madre Sabia que era el rosa Rayos Macarena